Sala Arturo Pacheco Altamirano Lleva su nombre en honor al pintor nacido el 24 de abril de 1905 en Chillán. Artista innato, sin maestros ni academias de arte. El vivir cerca del mar en Talcahuano influyó en su temática y formación como artista, denominado pintor del mar. Sus creaciones fueron puertos y gente en actividad febril, cargadores y pescadores en plena faena. Embarcaciones pintorescas, casitas de madera de destacados colores con pinceladas expresivas en telas de intensos colores consagraron sus creaciones. El maestro Pacheco Altamirano dona a la ciudad de Chillán 20 obras, óleos en tela, dejándolos bajo la tutela de la Corporación Grupo Tanagra, hoy emplazadas en dependencia del Teatro Municipal de Chillán. El maestro Pacheco Altamirano Gracias.